Vivo en la costa, costa de Oaxaca Vivo en la costa, costa de Oaxaca Donde hay limones, plátano y papaya Donde hay limones, plátano y papaya Grandes palmeras en la orilla del mar Grandes palmeras en la orilla del mar Y las morenas puestas pa' bailar Y las morenas puestas pa' bailar Baila, baila mi ritmo, ritmo tropical Y las morenas puestas, puestas pa' bailar Baila, baila mi ritmo, ritmo tropical Y las morenas puestas, puestas pa' bailar Allá para el señor Atenoje de Peláez Allá en New Jersey Vivo en la costa, costa de Oaxaca Vivo en la costa, costa de Oaxaca Donde hay limones, plátano y papaya Donde hay limones, plátano y papaya Grandes palmeras en la orilla del mar Grandes palmeras en la orilla del mar Y las morenas puestas pa' bailar Y las morenas puestas pa' bailar Baila, baila mi ritmo, ritmo tropical Y las morenas puestas, puestas pa' bailar Baila, baila mi ritmo, ritmo tropical Y las morenas puestas, puestas pa' bailar Y como la goza, Aldo García, vayá a la chupa rosa, rica ya Baila, baila mi ritmo, ritmo tropical Y las morenas puestas, puestas pa' bailar Baila, baila mi ritmo, ritmo tropical Y las morenas puestas, puestas pa' bailar Baila, baila mi ritmo tropical